Neta, no entiendo qué tanto hacen los diputados. Yo tampoco, pero leí que los del PRI aprobaron más lana para que más gente pueda ir a las universidades públicas. Nada. Aumentaron casi 10 mil millones de pesos al presupuesto que había dado el presidente. Apoyando a las universidades públicas, contribuimos al futuro de México. ¡PRI!